Buen día, hoy veremos Ingeniería, Investigación y Desarrollo. Mi nombre es Steve Torres. El curso es Introducción a la Ingeniería Mecánica. ¿Quiénes deben generar investigación y desarrollo? Las empresas y las universidades, tanto empresas privadas como públicas. En su gran mayoría, las empresas privadas, grandes empresas, de todas sus ganancias, un porcentaje se va a la investigación y desarrollo. Y por otro, las universidades también deben generar investigación y desarrollo. ¿Qué busca la investigación y desarrollo? Tanto las empresas privadas como instituciones del Estado, como las universidades, buscan generar el desarrollo de nuevos productos y o servicios. O mejorar los productos y servicios ya existentes. Y de tal modo que podamos generar la innovación. ¿Qué es innovación? Generar productos nuevos que no haya en el mercado. O servicios nuevos que no haya en el mercado. ¿Qué es la investigación? La investigación es una actividad orientada a la obtención y generación de nuevos conocimientos. Investigación y desarrollo experimental es un conjunto de actividades emprendidas de forma sistemática a fin de aumentar el caudal de conocimientos científicos y técnicos. Así como la utilización de los resultados de estos trabajos para generar nuevos servicios, nuevos productos, nuevos dispositivos, nuevos procesos, nuevos materiales. Innovar es utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario para crear productos, servicios o procesos que son nuevos para una empresa, para una industria o para una sociedad. ¿Qué es la innovación tecnológica? Aplicar la tecnología, los celulares, los aplicativos que tenemos, las laptops, el internet, el internet 5.0. Entonces, aplicando esa tecnología nosotros vamos a crear ¿qué cosa? Igual, nuevos productos o servicios que necesitemos. En la innovación podemos generar nuevos productos, servicios no tradicionales, aplicar la tecnología y crear nuevos productos. Investigación y desarrollo. En el campo de la ingeniería mecánica tenemos la automatización que se está dando muchísimo en el mundo, pero falta bastante en el Perú. Tenemos herramientas como el Big Data, que es el procesamiento de datos, vamos a tener datos, n cantidad de datos y tenemos que volvernos especialistas en esos datos. ¿Para qué? Para poder hallar uno, sacar los datos. Luego esos datos, ¿cuáles son los datos más importantes, los datos más referenciales con los que puedo tomar mejores decisiones? Entonces, para eso me van a servir las herramientas del Big Data. Vamos a tener el análisis de network y las telecomunicaciones que también se pueden aplicar a nuestro campo de trabajo. También tenemos la tecnología de la tecnología de la información y la sustentabilidad o las energías limpias y las energías alternativas como la energía solar, la energía eólica, la biomasa. Tenemos n cantidad de energías alternativas que cada vez se está utilizando mucho más en el mundo. En la investigación y desarrollo tenemos estas grandes empresas como Google, Zambic. Y también para la innovación están estas grandes empresas y tenemos acá a este señor, Elon Musk. Un gran empresario, visionario, que es lo que creó una de las grandes empresas, Tesla, el auto eléctrico, que tenía una visión, un sueño, pero logró concretizarlo. El primer auto eléctrico que se tiene es de la empresa Tesla, creado por el equipo de Elon Musk. Conclusiones. ¿Quiénes generan investigación y desarrollo? Las empresas privadas y también las universidades que tienen que generar innovación y desarrollo. Y la innovación que necesitan las empresas para crear nuevos productos, nuevos servicios, con toda la tecnología que se cuenta ahora en el mercado. Y Tesla es uno de los grandes invenciones de este ciclo.